Y en la información de los espectáculos, lo que ha trascendido en las últimas horas es una supuesta filtración, o presunta filtración, desde la producción de la casa de los famosos de Televisa, es el que no saben qué van a hacer si llega a ganar Wendy Guevara, por lo cual se encuentran en crisis, ya que no van a saber, o no saben más bien en dónde colocar a Wendy Guevara en un programa de televisión, una producción de una novela, y es precisamente por su condición sexual. Es algo que ha trascendido en las últimas horas a través de algunos medios de espectáculo, en lo personal yo les puedo decir que no es algo confirmado, pero es una noticia que ha dado mucho de qué hablar, e incluso también se ha visto unos live de las chicas de las perdidas, en especial de Paola, en donde asegura que Wendy Guevara no va a ganar la casa de los famosos por ser una chica trans. Y esto se ha convertido en el grave problema para la producción, ya que Wendy sí es muy bien aceptada por la gente joven, por este sector juvenil que está muy pendiente de las redes sociales, pero para una producción de Televisa, que es para la televisión tradicional, pues este sector que ve la televisión todavía, pues no, son gente adulta y por ende, pues son otro tipo de pensamientos, ¿no?, que el de las redes sociales. Es un tema difícil, sin duda, y algo muy complicado va a ser para la producción de La Casa de los Famosos, y por supuesto para Televisa, vamos a esperar si este trascendido se vuelve realidad, el que Wendy Guevara no gane este reality show y los cuatro millones de pesos, y sin duda va a ser un grave problema todavía más si se vuelve realidad, ya que, pues, Wendy, como ya les comento, tiene una gran cantidad de personas que la quieren. Y como ya lo hemos visto también, pues, algo de lo que le gusta mucho a la gente de Wendy es que, bueno, ha contado sus historias, la dificultad en la que se ha enfrentado a consecuencia de su condición sexual, de ser una chica trans desde muy pequeño, y, bueno, sin duda, la cuestión económica y demás. Vamos a esperar qué es lo que pasa con este reality show, el por qué también ha salido ese trascendido a través de algunos medios de los espectáculos, y en qué termina todo este asunto. La realidad es que en este momento la gran cantidad de personas que sigue a Wendy Guevara es algo visible, este, yo creo que ha sobrevivido incluso también este programa a consecuencia del show que ha hecho Wendy Guevara con los demás, pues, artistas, y que les ha demostrado una nueva forma de hacer, pues, show, hacer televisión, incluso de dar contenido a través de redes sociales. Pues vamos a ver en qué termina. Lo que es cierto es que si esto se confirma, se encuentra la producción de La Casa de los Famosos y Televisa en una gran crisis en el pleno dos mil veintitrés a consecuencia de algunas situaciones tradicionales. Hasta aquí la información y, por supuesto, vamos a estar al pendiente de este reality show, que, como les comento, ha sido un gran éxito, principalmente a través de redes sociales, lugar en donde la televisión tradicional, pues, no había entrado del todo. En el caso de México, con esta producción lo está realizando, pero sin duda se ha vuelto en un desafío para Televisa el también querer impactar a través de la televisión tradicional.